Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, pues aquí estamos contentos con ustedes, con todos aquellos que están expectantes a escuchar la palabra de Dios, que tenemos ese estilo de vida de estar oyendo la voz de Dios. Bueno, pues yo te invito en este este hermoso día, este hermoso domingo, para que oigamos y sobre todo, pues agradezcamos a nuestro Padre, al Todopoderoso, en el nombre de Jesús, dándole esas gracias, gracias con alabanza, con adoración, con, es lo único que le podemos dar, como siempre te digo, es lo único que le podemos dar a nuestro, nuestro Todopoderoso Señor, Chavegio, va de los ejércitos, el gran yo soy. Entonces, te invito a que entremos a adorarlo, alabarlo y agradecerle, seamos agradecidos. Mira, alabanza tiene poder, es un arma poderosa contra todo desánimo, contra toda angustia, contra toda falta de fe, aunque no tengas deseos. Cuando empieces a adorar y alabar a Dios, mira, todo espíritu inmuno se va y está, dice el Señor, en medio de la alabanza de su pueblo. Ok, pues vamos a adorarlo, te invito a que te metas en esta alabanza y este domingo sea de victoria para todos los hijos de Dios, porque así es. Y toda la semana vamos a continuar. Sale, bye. Tengo fe, el borde de tu manto hoy tocaré. Tengo fe, el borde de tu manto hoy tocaré. Tengo fe, creo que tu gloria veré descender. Tengo fe, sé que amor y gracia en ti encontraré. Tengo fe, fe, me levantarás con tu poder. Me levantarás con tu poder. Tengo fe, el borde de tu manto hoy tocaré. Tengo fe, el borde de tu manto hoy tocaré. Tengo fe, fe, sé que amor y gracia en ti encontraré. Tengo fe, sé que amor y gracia en ti encontraré. Tengo fe, Mientras te adoro. Cuenta fe, el borde de tu manto hoy czę. Te… Lleno en mi ser Creo hoy que un milagro tendré 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 Con mis manos en lo alto Yo te alabo, Cristo digno eres tú Con el corazón te canto Te amo tanto, vengo a darme todo a ti Con mis manos en lo alto Yo te alabo, Cristo digno eres tú Con el corazón te canto Te amo tanto, vengo a darme todo a ti Poderoso, poderoso tú, Jesús Poderoso, poderoso tú Poderoso, poderoso tú, Jesús Poderoso, poderoso tú Oh 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 Oh, 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 oh Ante tus pies para llenar este lugar Es mi vida un sacrificio De alabanza y total adoración Poderoso, poderoso tú, Jesús Poderoso, poderoso tú Poderoso, poderoso tú, Jesús Poderoso, poderoso tú Poderoso, poderoso tú Poderoso, poderoso tú, Jesús Poderoso, poderoso tú Poderoso, poderoso tú, Jesús Poderoso, poderoso tú Poderoso, poderoso tú, Jesús Poderoso, ese es nuestro Dios poderoso es poderoso pero a la vez mira es misericordioso con nosotros y ese poder que hoy estamos declarando que le estamos diciendo es también para nosotros a través de su espíritu santo estamos recibiendo ese poder entonces no quédate con esto poderoso poderoso es nuestro dios no tenemos un dios pequeño no tenemos un dios débil no tenemos un dios sí sí chiquito tenemos un dios poderoso y cántale ese dios poderoso levántate cántale dile que ese es el dios en el cual creemos en el cual adoramos ok y con ese misma esa misma actitud de poder vamos a escucharlo también en su palabra otra arma poderosa que el señor nos ha enseñado que tenemos sí su palabra entonces esa palabra mira ahorita haz un lado entrega entrega todas esas esos pendientes esas necesidades porque ante la alabanza dios está actuando si él está actuando y ponte a escuchar esta palabra hermosa porque viene de parte de dios viene de él no es de quien la da sino es totalmente esto sí entonces pues vamos a recibir a esa palabra a través del doctor no te fijes tanto en la persona en el doctor sino escucha nota tus citas léelas escudriña tu palabra y vas a ver que esto es es un alimento tremendo y como dice su palabra para enseñar para redarguir y es como espada de dos filos que atraviesa los tuétanos las coyunturas el corazón y disiernes los deseos del corazón ok esa es la palabra de dios no es cualquier cosa acuérdate viva y eficaz y más cortante que espada como una espada de dos filos imagínate la si cuando declaramos la palabra eso estamos haciendo y la palabra de dios no regresa vacía así es que apréndetela porque tú la vas a declarar en alguna ocasión para de como arma para el enemigo y para toda aquella persona a la que tú quieras llevar a los pies de cristo ok entonces atenta esta palabra si ninguna 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 predicación ninguna enseñanza es en vano tómala como es palabra de dios ok pues vamos adelante a través del doctor nos va a dar una enseñanza una predicación hola te saludo hoy mi esposa les dio la bienvenida y bueno pues aprovecho yo también les doy esa bienvenida un abrazo para todos los que este domingo estén ahí reunidos con nosotros a través de este medio a través de línea y sobre todo reunidos con nuestro dios todopoderoso amén pues mira vamos a continuar hablando sobre este tema es un tema fundamental en la vida del ser humano y obviamente en la vida del cristiano vamos a hablar de cosas muy agradables vamos a hablar algo importante acerca de la gracia de dios y vamos a tocar más el tema del amor estamos hablando de el tema de vida eterna esto es algo que nos mueve a todos los seres humanos aún aquellos que no creen en jesús yo creo que tienen una percepción de que no todo termina aquí en este mundo hay una vida después de esta vida y como te decía hace ocho días que empezamos este mes el mundo en general dedica este mes a la cultura a los muertos a los espíritus muertos nosotros no sólo este mes sino todo el año y todos los días de nuestra vida lo dedicamos al dios vivo vamos a seguir hablando de un dios vivo y aquí en este mundo si recordamos a las personas que se nos adelantaron a nuestros seres queridos familiares amigos los recordamos con mucho cariño y a veces con nostalgia inclusive hasta un poco de dolor porque pues ya no están con nosotros sin embargo nosotros no invocamos esos muertos como se hace costumbre en estos tiempos en el mundo porque esta es una tradición que se realiza en todo el mundo y desgraciadamente y de una manera muy directa y sobre todo para la gente que no tiene conocimiento de esto que de alguna manera está engañada por una falsa tradición fiesta que se llama de Halloween pues lamentablemente esa fiesta está dedicado no a los espíritus muertos en sí sino al autor al espíritu de muerte y bueno yo no quiero meterme ahorita mucho ahí pero sí quiero que vayas entendiendo que le vamos a dar nosotros prioridad atención a el espíritu de vida de eso hemos estado hablando la semana pasada aquí en mi introducción te la leo como ahorita te la acabo de pues hablar no directamente y pongo así introducción hablaremos de la vida porque creemos en un Dios vivo y tú crees en un Dios vivo porque nuestro Dios está vivo aunque no lo veamos Jesús está vivo recordamos a los que murieron pero jamás invocaremos sus espíritus porque esos espíritus están en la presencia de Dios y hoy continuaremos conociendo más del mundo espiritual hace ocho días hablábamos acerca del espíritu de los espíritus el espíritu de verdad el espíritu de mentira el espíritu de Dios el espíritu del anticristo y pues creo que vamos a continuar hablando de ese espíritu de vida que es lo que debemos conocer a fondo para que no nos engañen y en todo esto pues vamos a tener un tiempo para enfocarnos en la gracia de Dios vamos a hablar acerca de tres aspectos de muchos que hay acerca de lo que es el espíritu de vida en este mundo vamos a hablar del espíritu de vida tal cual es el sexto punto del que te voy a hablar hoy y continuaremos con el séptimo punto que ese espíritu de vida es únicamente a través de Jesucristo Jesucristo es el espíritu de vida ese es el séptimo punto y el octavo punto pues enfatizar que Cristo vive en mí en ti en cada uno de nosotros lamentablemente no en todos porque pues muchos no han nacido de nuevo a ese espíritu de vida las citas que hemos utilizado en esta en este tema pues te las recuerdo segunda de Corintios capítulo 5 versículo número 10 que es realmente la cita que tenemos es esa cita que nos da Dios así como cuando nos hacen un citatorio y te lo presentan y a dónde está a dónde iremos en esa cita evidentemente que vamos a ir a la presencia de Jesús si vamos a estar en la presencia de Jesús y ahí te invito a que tú te acuerdes de esa cita que es en Apocalipsis capítulo 20 versículos del 14 en adelante ahí lo puedes consultar sobre eso hemos estado hablando sobre esa cita de vida eterna bien pasemos el primer punto el espíritu de vida vamos a ir a la escritura en primera de Juan capítulo número 3 versículos 14 al 16 la semana pasada quedamos en estos dos puntos fundamentales uno que Jesús nos enseña a que si realmente tenemos ese espíritu de vida pues este tendremos amor por los demás nos amaremos entre nosotros como hermanos tendremos ese amor que manifiesta el espíritu de vida y mira lo que dice esta escritura que nos habla Juan y dice así nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte fíjate nada más lo importante que es amar a nuestro prójimo lo importante que es amar a nuestro hermano en Cristo no solo de sangre al hermano que tenemos ya a través del espíritu y dice el 15 todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él en esto dice el 16 en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos entonces los que tenemos el espíritu de vida el espíritu de Cristo estamos plenamente conscientes seguros y yo creo que tú estás convencido sabes perfectamente que al tener ese espíritu de Cristo en tu vida y todos aquellos que han nacido de nuevo que han nacido a la vida eterna la vida espiritual a través de esa decisión de creer en Jesús recibir a Jesús en su corazón hacer que Jesús sea el Señor de nuestra vida de mi vida el Rey de nuestra vida de mi vida y principalmente tener esa fe en Él de que estamos siguiéndolo a Él vivamos como Él vivió aquí en esta tierra Él fue un hombre, un ser humano como tú, como yo un ser humano que tuvo carne que tuvo mente y a través de esto tuvo necesidades tanto físicas como emocionales pero Él nunca pecó Él nunca cayó en las tentaciones Él se mantuvo aquí en este mundo con una vida recta, justa, sin pecado y eso es lo que nosotros debemos de emular al tener esa seguridad de que Cristo está en mi vida de tal manera que como dice este versículo nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida ¿por qué de muerte? preguntarán algunos a lo mejor de los que no han conocido mucho de esta palabra bueno te recuerdo porque estábamos muertos espiritualmente y esa muerte espiritual pues se nos manifestó en nuestra vida a raíz de la muerte espiritual de nuestros primeros ancestros o sea de Adán y Eva porque ellos murieron al Espíritu cuando desobedecieron a Dios y eso es el principal o el único concepto de lo que es el pecado la desobediencia a Dios desobedecer a Dios es pecado y de ahí todo lo que le quieras poner de acuerdo a lo que Él nos dice entonces en esta palabra Él nos dice aquí que cuando nosotros recibimos ese espíritu de vida a través de Jesús pasamos de muerte a vida de muerte espiritual a vida eterna estamos hablando de esto y dice que la manifestación de esto principalmente es en que amamos a los hermanos los hermanos o el prójimo para que no te sientas tan religioso amamos a nuestro prójimo y amar a nuestro prójimo es a cualquier ser semejante a nosotros y no tan solo ser selectos en decir yo voy a amar al que es cristiano al que va a mi congregación al que se reúne en otra congregación aunque sea cristiano porque lo tengo que amar porque lo tengo que ver al contrario algunas veces hay algunas congregaciones denominaciones más que nada que hacen ver a esas personas como tus enemigos que cosa tan más fuera de la realidad sobre todo de lo que nos está enseñando Jesús amamos a nuestros hermanos a todos nuestros prójimos a los de nuestra casa los de nuestra sangre tenemos que amarlos ya te decía estos ocho días de qué manera manifestamos nuestro amor bueno pero aquí nos está diciendo la palabra que cuando tenemos el espíritu de vida una manifestación de ese espíritu de vida es que amamos a nuestros hermanos a nuestro prójimo y sigue diciendo aquí esta escritura del versículo 14 el que no ama a su hermano permanece en muerte que tremendo ¿no? porque tú puedes decir si yo ya nací de nuevo si yo ya soy una nueva criatura si ya todas las cosas viejas pasaron ahora todas son hechas nuevas pero ¿qué tal si no amas a tu hermano? no tienes amor por el prójimo pues entonces no hemos nacido de nuevo de acuerdo con lo que nos está diciendo esta palabra el espíritu de vida no mora en nosotros porque es tan importante manifestar ese amor al prójimo la vez pasada yo hablé de esto precisamente que son mandamientos de Jesús ahora estamos enfatizando más este punto del amor el amor que Dios nos manda con nuestro prójimo y dice ahí específicamente dice el que no ama a su hermano permanece en muerte o sea sigue muerto espiritualmente que trascendente es iglesia que tú ames a tu hermano amarás a tu esposa si es que tu esposa no va a las reuniones cristianas sigue en religión claro que la voy a amar amarás a tu esposa si no sé no te da bien la comida la amo si te mientes si te engañas la amo y porque Dios me manda amar a mi prójimo al inverso amarás a tu esposo a tu esposo si te es infiel lo amarás claro que lo debemos amar pero una cosa es amarlo otra cosa es que bueno pues estés ahí con él de una manera como esposos porque mientras él no esté alineado con Dios pues no es muy prudente no es conveniente esto pero amarlo si respetarlo también así es que ama a tu esposo si es que tienes un esposo que es así diferente que está en pecado ámalo ora por él ora por él arrotillate y pídele a Dios por él porque esa es la mejor manifestación del amor haz ayuno por él no se lo digas oye esposo mira voy a ayunar por ti no, no se lo digas sino tú misma ahí en tu lugar secreto en tu sitio de oración en tu cuarto de guerra ofrece este ayuno como lo ofrecían por mí como lo ofrecieron por mí yo nunca lo supe hasta mucho después cuando ya el Señor me había alcanzado entonces ese es el amor que tenemos que dar es por ponerte algún ejemplo amarás a tu hijo que anda en drogas que anda en alcohol que no te respeta ámalo ámalo y ora por él porque dice aquí la palabra claramente lo acabas de leer el que no ama a su hermano permanece en muerte no ha nacido de nuevo y mira mira lo que dice aquí este versículo número 15 dice todo aquel que aborrece a su hermano es homicida fíjate hasta donde llega no tanto el no amar a alguien sino otra cosa más allá aborrecer a tu hermano odiar a tu hermano repudiar a tu hermano si yo sé que en la carne pues no sé si yo alguna vez llegué a sentir así una cosa tremenda de coraje nomás solo de pensar que mi esposa anduviera con otra persona que así como yo la engañaba ella me engañara a mí y sentía un coraje que me daba un golo de ir y agarrarla y apretarle el cuello no mira eso es aborrecer no se trata tanto de amar es bueno amar pero fíjate nada más lo que es el extremo del odio el que aborrece a su hermano el que siente coraje odio rencor repudio por su hermano hace cuenta que lo mató aquí dice esta palabra es homicida entonces tenemos que liberarnos de todo esto iglesia tenemos que dejar todo esto fuera de nuestra vida si es que realmente hemos nacido de nuevo hemos nacido a la vida espiritual y el espíritu de Dios que da vida está en nosotros y mira lo que dice aquí completando este versículo y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él que nos está diciendo todo aquel que aborrece a un familiar a un prójimo que siente ese odio ese rencor por esa persona es igual como si lo matara físicamente es tremendo esto porque dice no pues yo no lo maté yo solo lo aborrezco es igual que matarlo y dice aquí que el que tiene esto es como un homicida que no tiene vida eterna el homicida no tiene vida eterna que terrible es iglesia que nos demos cuenta de esto para entender lo importante que es amarnos los unos a los otros ningún homicida tiene vida eterna y bueno porque tenemos esa vida eterna asegurada cuando recibimos el Espíritu de Dios que dice el número 16 dice en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos por nuestro prójimo quien puso su vida por nosotros cuando dice esta escritura él Jesucristo Jesucristo fue el que ofrendó su preciosa vida una vida sin pecado una vida llena de amor una vida llena del Espíritu de vida él decidió dar su vida por ti y por mí porque de esa forma era como tú y yo podíamos tener esta vida eterna y pasar a ser partícipes de la salvación esto es hermoso entonces tenemos que entender que todo esto viene como un regalo un regalo que no merecíamos a ese regalo inmerecido se llama gracia y ahora vivimos por gracia estamos en tiempos de gracia Jesús vino a eso vino como ese regalo tremendo con un moñote imagínatelo ahí y plum para toda la humanidad pero que terrible es que no lo reconozca mucha gente vamos a ir al punto número siete Jesucristo es el que tiene vida Jesucristo es el autor de la vida él tiene el espíritu de vida porque en él está ese espíritu santo que desde el momento de su concepción aquí en esta tierra ese espíritu de Dios fue el que cubrió a María y engendró a Jesucristo él es el espíritu de vida él es el que tiene ese espíritu de vida punto número siete Jesucristo espíritu de vida vamos a ir a el evangelio de Juan al capítulo cinco y veamos lo que dicen estos versículos del veinticuatro al veintiséis dice así y estas son palabras de Jesucristo de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a vida amén digo yo y tú no repites eso amén amén de cierto de cierto os digo viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del hijo de Dios y los que la oyeren vivirán dice el veintiséis porque como el padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo Jesucristo espíritu de vida quiero aquí recordar un poco lo que ya hemos compartido en anteriores predicaciones y aunque pudiera parecer repetitivo nunca será suficiente aclarar y enfatizar este punto nosotros los seres humanos no tendríamos vida si el espíritu de vida que viene a través del espíritu de Dios no nos hubiera dado ese soplo de vida como está escrito en Génesis capítulo 2 versículo número 7 si entonces el espíritu de vida es de Dios porque Dios es la vida y Jesucristo es Dios Jesucristo es el espíritu de vida como te pongo aquí en este punto Jesucristo vino del cielo porque él es Dios aquí a la tierra y ese espíritu de vida que vino a darle valgase la redundancia vida a Jesucristo en el vientre de María estando ahí en condición de virginidad sin haber la participación natural humana de un hombre sino directamente el espíritu de Dios vino aquí a esta tierra ese es el espíritu que tiene Jesucristo por lo cual reconocemos que Jesucristo es 100% Dios 100% divino 100% celestial pero también al ser aquí hecho carne en el vientre de María también es 100% terrenal 100% humano ese espíritu que le dio vida a Jesús y que veíamos anteriormente cuál es el espíritu verdadero el espíritu de Dios es aquel espíritu que confiesa que declara que Jesucristo vino a este mundo siendo Dios como un ser humano eso es así de sencillo lo recuerda entonces en esto es en lo que estamos nosotros compartiendo todos estos últimos domingos que hemos hablado acerca de la vida eterna Jesucristo tiene vida y como dice aquí el versículo 24 y lo está diciendo Jesús y dice de cierto de cierto os digo que nos quiere decir con esto cuando Jesucristo ratificaba esta palabra nos estaba enfatizando que es la verdad tal cual que no hay mentira en lo que él está diciendo es una gran verdad porque él es la verdad por eso dice de cierto de cierto les digo no vayan a confundir que esto no es así y dice el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna tú has escuchado la palabra de Jesús has oído la palabra de Jesús muchas veces él también utilizaba estas palabras el que tenga oídos para oír oiga lo que dice el Espíritu y ahorita te digo a ti si tienes oídos para oír oye pon atención no a lo que yo te digo sino lo que dice Jesucristo a través de su palabra lo que yo te estoy mostrando es la palabra de Dios palabras que directamente dijo Jesús muchas veces estás ahí yo mismo yo mismo fui ese tipo de persona que iba yo a la congregación y pues aunque aparentemente estaba atendiendo al predicador mi mente andaba divagando por allá estaba pensando en otras cosas entonces no estaba oyendo la palabra de Dios no estaba oyendo a Jesucristo o veo a veces en la congregación ahí en Tlacolula en el castillo no tanto aunque hay un poco de distracción pero en Tlacolula en sí veo algunas personas que están sentadas ahí cerca a la ventana y están mirando a la ventana a ver quién pasa a ver quién va como que están perdidas por allá no están oyendo la palabra de Jesús fíjate nada más qué importante es estar al pendiente de todo esto no te distraigas porque son palabras de vida eterna dice aquí y el que cree al que me envió tiene vida eterna o sea que si nosotros creemos que Jesucristo fue enviado por el Padre y le escuchamos y le atendemos al oír su palabra tendremos vida eterna de lo contrario no tendremos vida eterna es importante iglesia que estés pendiente que le pongas toda la atención que en este momento tú no te distraigas para nada no por mí sino por ti porque al no poner atención de todo esto te pierdes lo que dice aquí la palabra tener esa vida eterna y vuelve a decir Jesucristo dice aquí en el versículo número dice aquí en el mismo 24 y no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida qué importante saber eso que nosotros cuando escuchamos a Jesús cuando recibimos su palabra cuando estamos seguros de que él nos está dando este mensaje no vamos a ser condenados sino pasamos de muerte a vida eterna así como nos pensamos ir a la eternidad con una vida eterna asegurada y luego dice el 25 de cierto de cierto os digo viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán qué quiere decir esto porque Jesús dice y ahora sí espero que Dios haya puesto varias personas que no han nacido de nuevo porque tú y yo que ya hemos recibido el espíritu de vida a través de Jesús ya no estamos muertos estamos vivos espiritualmente pero ahí dice que viene la hora dice y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán quién es el Hijo de Dios Jesucristo él está hablando de esto entonces las personas que aún no han recibido a Jesús que no lo han escuchado con atención que no han hecho carne las palabras de Jesús que no han tomado la decisión de entregar su vida a Jesucristo de recibirlo en su corazón estas personas para ellos es esto para que ellos oigan la voz de Dios oigan la voz del Hijo de Dios y reciban este llamado de él para que si es como están muertos espiritualmente al no haber hecho todavía esa decisión de fe que hoy decidan nacer de nuevo que ese es el día de hoy en este momento es cierto va a haber un momento más adelante como veíamos en Apocalipsis 20 en que los muertos van a ser resucitados los muertos espiritualmente los que estamos vivos espiritualmente y que nos vamos a ir vivos a la eternidad pues ya estaremos vivos ahí como dice más adelante dice aquí porque como el Padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo o sea que si nosotros entregamos nuestra vida yo entrego mi vida a Jesucristo Jesucristo tiene vida por sí mismo él es la vida él es la vida él tiene el espíritu de vida y él lo dijo yo soy el camino la verdad y la vida él es la vida porque él no está haciendo ninguna presunción ni ninguna cosa blasfema él es Dios y él tiene la vida en sí mismo él es el que da vida a nosotros por eso es que te digo que en este mes de octubre nosotros hablamos de la vida no de los muertos y tú me dirás bueno pero Jesucristo murió sí pero no está muerto Jesucristo como ser humano nos dio esa muestra de que igual como él volvió a la vida así tú y yo vamos a volver a la vida él no está muerto él sigue vivo él está vivo él ya no murió más él se fue vivo a la presencia del Padre y está sentado a la derecha del Padre puedes leerlo en Hechos capítulo 1 sí ahí viene esto lee todo el libro de los Hechos y ahí verás como él subió al cielo vivo no se vuelve a morir sí entonces ese Jesús que tiene vida porque él mismo lo decía yo tengo poder para entregar mi vida y para volverlo a tomar ¿por qué? porque él es vida en sí mismo entonces a ese Cristo es al que predicamos es en el que creemos y es al que invocamos nosotros no invocamos a un Dios muerto y mucho menos invocamos espíritus de muertos ¿ok? como es la costumbre aquí en este tiempo los muertos ya están descansando estos ya no nos oyen pero hay unos espíritus que ya hablábamos del anticristo que si andan aquí en el mundo espiritual y esos son los que vienen en ese tiempo ¿sí? y vuelvo a aprovechar un poco esta temporada en que se le da culto directamente al espíritu de la muerte y el espíritu de la muerte está manifestado por Satanás Jesús no lo dijo él vino a matar él tiene el espíritu de la muerte entonces cuando invocan a los muertos o invocas directamente recuerdas esto estás invocando espíritus de muerte punto ahí lo dejo ¿sí? entonces creemos que Jesucristo tiene espíritu en sí mismo y podemos tener ese espíritu de vida número uno al oír su palabra al poner atención a su palabra número dos al creer a Dios y creer en Jesucristo al tener estas dos manifestaciones de fe tenemos la vida eterna Jesucristo cuando se despedía de aquí de los discípulos Juan 14 uno él dijo creen en Dios pues crean también en mí así lo dijo y luego porque dice no se turben no se perturben no se consternan dice en la casa de mi padre hay muchas moradas y voy a prepararles una para cuando ustedes para que ustedes estén ahí conmigo dice y creen en Dios pues crean en mí entonces creer en Jesús es creer en el padre que lo envió y a él creer en Dios padre el padre de Jesucristo nosotros estamos recibiendo la vida eterna pasemos al punto número ocho con el cual termino y dice así en Gálatas capítulo dos versículos diecinueve al veintiuno vamos a leerlos porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios y este es un versículo fundamental que pues si todos nos lo sabemos y valdría la pena que tú te lo aprendieras así como en las clases de hogar que hiciste versículo para memorizar memorízate este versículo que dice así el versículo número veinte con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo del hijo de Dios el cual me amó y se entregó a mí mismo por mí esto es fundamental Cristo vive en mí esto es trascendente para nuestra vida espiritual cuando recibimos a Cristo nuestro corazón nos convertimos de ser unas criaturas una simple creación de Dios así como un árbol así como un gatito como un perro como un pajarito somos creación nada más nos convertimos en sus hijos pasamos a ser hijos de él en ese momento de una manera sin entenderlo nosotros sin poderlo percibir abiertamente nuestra carne muere nuestro yo muere para darle lugar a la vida espiritual de Jesús Juan el Bautista decía que yo me engue para que él crezca y es eso lo que vamos nosotros desarrollando vamos dejando de ser más yo en este caso yo voy dejando más de ser Miguel el doctor que se yo para ser más el hijo de Dios o sea parecerme más a Cristo por eso es que dice que con Cristo yo estoy juntamente crucificado como es eso Jesús hombre fue crucificado en esa cruz y ahí llevó todo el pecado de la humanidad en ese pecado que es carne ahí estaba la mía ahí estaba yo entonces yo también fui crucificado mi carne fue crucificada junto con Jesús yo no sentí nunca la crucifixión pero mi carne ahí estaba cuando yo recibo a Cristo automáticamente esa carne mía está muerta y muere ahí por eso es que este punto yo le he puesto Cristo vive en mí y para que Cristo viva en mí el Espíritu de Cristo viva en mí mi carne tiene que morir yo tengo que morir mi egoísmo tiene que morir tengo que ser ya Cristo céntrico y no ego céntrico estás ahí vivo para Dios y vivo por fe ¿por qué por fe? por la fe en el Hijo de Dios en Jesucristo y bueno pues directamente a los que no conocimos a Jesucristo incluso como Saulo Pablo él no lo conoció y él vivió por fe y él es el que escribe esto sí él vivió por fe aunque no conoció a Jesús y tú y yo vivimos por fe porque recuerda que la fe es estar seguro que lo que no veo es entonces yo no veo a Jesús pero creo en él como el Hijo de Dios y creo que él está en mí entonces ahora vivo por la fe ya no estoy teniendo una vida apegada a la ley porque para la ley para la ley soy muerto ¿por qué muerto? porque el que es pecador para la ley es muerto la paga del pecado es la muerte según la ley pero por gracia la gracia que viene de Jesucristo pues yo no solo estoy vivo aquí físicamente sino que estoy vivo espiritualmente igual que tú y estás vivo espiritualmente para que puedas irte a la vida eterna vivo y todo esto es porque Jesús Cristo vive en mí tenemos que sacrificar esa carne y como dice aquí el 21 no desecho la gracia de Dios pues si por la ley fuese la justicia entonces por demás murió Cristo o sea Jesucristo es la gracia de Dios personificada aquí en este mundo y que nos alcanza por la eternidad y que esa gracia que es gracia verdad ya lo hemos dicho pero lo ratifico en este momento gracia es un regalo que no merecemos merecíamos tú y yo que nuestro padre enviara a su único hijo para venir aquí a dar su vida para que nosotros fuéramos salvos merecía yo Miguel tener ese regalo de parte de Dios siendo yo un gran pecador no yo no lo merecía yo merecía estar en esa cruz yo merecía estar ahí sufriendo todo ello y ni aún así podía decir lo suficiente para pagar todo lo malo que yo había hecho porque dice que el perdón de pecado sin derramamiento de sangre no puede ser y no una sangre de un pecador sino la sangre de un justo como es la de Jesús entonces esa sangre de Jesús esa vida de Jesús esa muerte de él ahí crucificada que yo creo que es un hecho real aunque yo no lo haya visto pero hay muchas evidencias que así lo muestran sin embargo aunque no las hubiera yo por fe creo que Jesucristo estuvo aquí en este mundo como un ser humano que murió en una cruz por mí que resucitó de la muerte que esa tumba fue abierta no por manos humanas sino por manos celestiales fue abierta corrida esa piedra y Jesucristo tomó esa vida a través de su espíritu porque él es vida porque él tiene vida en sí mismo y él da vida a los que le reciben a él yo lo creo aunque no lo haya visto y sigo esperando y sigo esperando ese tiempo final cuando esté ahí junto a él con él por la eternidad porque Cristo vive te hago una síntesis de este punto de Cristo vive en mí como dice Gálatas vivo para Dios y vivo por Dios y vivo con Dios por fe por la fe en que en el Hijo de Dios o sea en Jesucristo como dice este versículo te lo vuelvo a leer con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí o sea que estoy vivo y mi carne está viva pero en realidad mi carne está crucificada junto con Jesús y yo vivo en lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe de Jesús espero que más o menos vayas comprendiendo esto ¿qué quiere decir esto? que si ahora lo que vivo en mi carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios quiere decir que ahora ya tenemos una conciencia de pecado y que ya no tenemos más que pecar y si por alguna situación que aún todavía es factible llegáramos a pecar abogado tenemos en Cristo pero también acordémonos lo que dice Gálatas no sé no hierren no piensen que no se confundan ¿sí? Jesucristo Dios no puede ser burlado si podemos caer como cuando a veces yo voy manejando y de repente me distraigo y caigo en un hoyo y ya caí del hoyo y me pasa a menudo pero no lo hago con intención ¿sí? sino fue una cosa accidental bueno podemos pecar pero podemos de inmediato y debemos de inmediato reconocer que hemos pecado pedirle perdón a Dios y Él nos perdona porque Él es justo y por gracia está con nosotros concluyo con esto no desechemos la gracia de Dios como dice el versículo 21 no desecho la gracia de Dios ¿qué es desechar la gracia de Dios? desechar a Cristo desechar a Jesús y hay mucha gente que lo hace ¿sí? lo hace tristemente lo hace ¿sí? ya te hablaba de esa secta los musulmanes desechan a Jesús que terrible ¿no? que tremendo es todo eso la otra parte es que tú quieras hacer cosas para obtener esa salvación como dice aquí la parte final de este versículo entonces dice pues si por la ley fuese la justicia entonces por demás murió Cristo o sea que la ley se basa en obra si yo voy a hacer cosas para ganar mi salvación no sé así como se acostumbran religiones me voy a ir de procesión me voy a ir de rodillas me voy a ir cargando algo que me lastime no sé tú lo sabes como lo hemos visto en las religiones o como lo son los musulmanes me voy a matar yo mismo me voy a inmolar yo mismo y en esa inmolación mía me voy a llevar a muchos herejes que no creen en Allah que creen en Jesús eso es lo que hacen los terroristas eso es lo que hacen esas personas que creyendo con ese espíritu de engaño de anticristo que están haciendo algo para ganarse esa vida eterna porque también lo creen están equivocados no es por obra es por la gracia y la gracia se llama Jesús y la fe se llama Jesús la fe en el Hijo de Dios iglesia pues que Dios te bendiga que recuerdes que tenemos un espíritu de vida que Jesucristo es ese espíritu de vida y que siempre estés pendiente de que Cristo viva en mí en ti que Dios te bendiga vamos a orar y vamos a hacer esa declaración de fe le voy a pedir a mi esposa que nos lleve en oración para esa declaración de fe pues si estás ahí y nunca le has entregado tu corazón nunca te has entregado a Jesús que lo declares en esta hora cierra tus ojos cierra tus ojos cierra tus ojos vamos a darle gracias a Dios por esta palabra vamos a tomarla de verdad es carne es algo hermoso entender que ya no tenemos que hacer nada la gracia que es el regalo que lo merecíamos ya lo tenemos bueno y por eso y eso es a través también de decirle a Jesús que aceptamos ese sacrificio que lo aceptamos en nuestro corazón que le damos gracias porque él pagó y todo nuestro pasado va a quedar atrás si tú hoy confiesas a Jesús como tu Señor y repite conmigo Padre en estos momentos te doy gracias por haber enviado a tu único Hijo para que a través de ese sacrificio que Jesús aceptó por ese amor hacia nosotros hacia tu Hijo Señor Padre hacia mí hazlo personal yo lo acepto Señor acepto ese sacrificio y te doy gracias por haber muerto en esa cruz Señor para que yo hoy viva en paz en plenitud y que tienes ese espacio que faltaba en mi corazón gracias Jesús porque has perdonado mis pecados han quedado clavados en esa cruz y ese sacrificio lo acepto hoy y te acepto a ti como mi Señor mi Salvador y gracias gracias escribe mi nombre como dice tu palabra en Apocalipsis escribe mi nombre en ese libro de la vida porque yo quiero estar inscrito en ese libro para cuando yo vaya a ese contigo Señor me recibes gracias y desde hoy yo sé que tengo vida eterna a través de esa sangre de ese sacrificio que tu derramaste en esa cruz gracias Jesús te alabo y te bendigo y te digo Señor mío y Dios mío amén pues si lo hiciste si lo volviste a decir bendito es esa persona que diario que diario bien aventurados alegres dichosos somos aquellos que vivimos ya en como Cristo como nuestro Señor ok pues feliz domingo oramos estamos orando por todas esas peticiones que tenemos anotadas y que sabemos que hay que hay en este mundo que mucha gente enferma mucha gente sin trabajo muchos diagnósticos muy fuertes pero para Dios no hay nada imposible y acuérdate que las clases de vida impacto estamos viendo los milagros de Jesús no te lo pierdas ahí están esos milagros que Jesús sigue haciendo que Jesús sigue haciendo y estamos orando por tu necesidad por tu victoria por ese triunfo que ya Jesús nos ha dado a través de lo que que lo tenemos en nuestra vida que Dios te bendiga que pases un feliz domingo con tu familia así es y pues si en este tiempo no tuviste algún invitado que no conozca de la palabra que no haya hecho esa decisión pues te queda la grabación y si quieres difundir la palabra de Dios y cumplir con ese mandamiento de Jesucristo de hacer discípulos invítalos invítalos víbelos ahí con ellos esta predicación tómate un café con ellos no sé algo algo que para que podamos este llevar este mensaje este mensaje de salvación que más gente sea salvada que más gente tenga vida eterna para que más gente se resucite a la vida eterna tenga una vida nueva invítalo a personas y si puedes bueno yo sé que puedes envíalos a tus contactos no es porque nosotros querramos nada en especial sino queremos que la humanidad cada vez sea tocada más con esta palabra nos vemos el próximo domingo hasta luego amén chau chau Gracias por ver el video.